El estudio El iceberg digital machista, análisis, prevención e intervención de las realidades machistas digitales que se reproducen entre la adolescencia en la CAE, realizado por Estivaliz Linares Bahillo, es el ganador del certamen de publicaciones de trabajos de investigación en materia de igualdad de mujeres y hombres que Macunde convoca anualmente y que este año cumple su sexta edición. Sin duda es un estudio necesario teniendo en cuenta la gran influencia del ámbito digital en la vida de las y los adolescentes, teniendo en cuenta que sus vidas se viven en buena medida en el ámbito digital. El estudio reflexiona en torno a cómo interfieren las desigualdades de género de mujeres y hombres en la interacción digital de las y los jóvenes en la CAE. En el estudio se constata la transmisión de las desigualdades sociales de género al ámbito digital, consolidándose así entre otras las brechas digitales de género. También, bueno, pues otra de las cuestiones, lo que se hace es en el estudio, es, bueno, pues que las brechas digitales de género se ven en las habilidades, en el uso de las tecnologías, como decía en euskera, la hipersexualización y la hipererotización de los cuerpos de las mujeres en la red, la dominación masculina digital y las ciberviolencias, como el ciberacoso. El ámbito digital, por tanto, podríamos concluir que no se libra, no se libra de la influencia del machismo, pero se convierte también en una oportunidad, una oportunidad para deconstruir los estereotipos hegemónicos y apostar por un modelo de sociedad igualitario.